Rudy, Jesús Elizarraga, como lo quiero, no sé dónde esté ahorita él, pero me dejó muchos aprendizajes, justamente, fíjate que él fue el que me enseñó a jugar fútbol americano, a jugar flag, y nos entrenaba mucho, como dices, o sea, me hiciste recordarlo porque nos llevaba a lugares casi que inhóspitos, ¿no? Luego usaba dummies, porque era flag, ¿estás de acuerdo que en teoría no hay contacto? Siempre lo hay, pero bueno, no está permitido, pues se usaba unos dummies y nos iba aventando, así de que no hay pretexto, tienes que cachar, tienes que lanzar, tienes que taclear, ¿sabes? Y nos ponía incluso a jugar contra hombres, de repente nos equipaba, o sea, nos preparaba, nuestro campo estaba bien feo, ahorita ya tienen un campo muy bonito ahí en el TEC, pero antes estaba, ya sabes, lleno de hoyos, de piedra, creo que lo que menos tenía era pasto, y si llovía, mejor, y si estaba húmedo por la mañana, nos citaba de madrugada, o sea, nos hacía entrenar de todas las formas, había, así por haber, entonces teníamos mucha resistencia, así que, cuando estaba el sol, ya sabes, el rayo del sol, ahí estábamos entrenando, entonces, pues teníamos resistencia, justo cuando nos tocaban equipos que no estaban acostumbrados, nosotros no teníamos problema por eso. Ah, sí, sí.